Bueno, en el segundo streaming estamos viviendo y traduciendo lo más importante para ver este momento de la situación. Hay puntos confiables en Rusia. La situación es complicada. La situación es complicada. La situación es complicada. ¿Por qué Gran Bretaña está detrás de todo lo que pasa en Ucrania? ¿Por qué Gran Bretaña le vendió armamiento a Ucrania? ¿Por qué los asesores de Gran Bretaña, que le asesoran al presidente ucraniano, son esos, son de Gran Bretaña? Porque existen evidencias de que Gran Bretaña y Estados Unidos quieren que Europa y Rusia entre una guerra para arreglar su economía y administrar sus problemas políticos. Las señas son, como has escuchado desde el presidente Biden, que están al menos planeando para algo que podría pasar en las próximas 48 horas. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que tenemos que hacer es asegurarse de que Presidente Putin entiendan las consecuencias económicas, las consecuencias económicas, las consecuencias económicas. ¿Por qué? Yo creo que lo que tiene que hacer es que el mundo tiene que aprender la lección de 2014. Si recuerdan, Rusia tomó la Ukraine y la Crimea, pero no hicimos mucho para divestir, para mover de la dependencia de los hidrocarbons. Y lo que creo que todos los países europeos necesitan hacer ahora es sacar el Nord Stream de la sangre de la sangre. Y sacar ese hidrocarbónico de hidrocarbons de hidrocarbons de hidrocarbons que mantendrán tantas economías de Europa. Necesitamos encontrar fuentes alternativas de energía y tenemos que prepararnos para imponer algunas consecuencias económicas muy severas en Rusia. Bueno, ahí tenemos a un primer ministro británico que lo único que sale es amenazar, como sus colegas norteamericanos. Para ellos no existe diplomacia, para ellos lo único que existe es la amenaza, sea la amenaza militar, sea la amenaza económica. Bueno, vamos, voy a poner un audio para las personas de Latinoamérica que dicen que Rusia invadió Crimea. Esta es otra de las noticias falsas que ha sido posicionada por la cadena CNN, por la BBC, por Bloomberg, por el New York Times. Coincidentemente, los mismos medios de comunicación que fueron utilizados para la guerra en Irak. Pues en esa Crimea que ha votado abrumadoramente sí a la secesión de Ucrania y a su unión con Rusia, está Óscar Mijayo, enviado especial de Televisión Española. Óscar, buenos días. A partir de este momento, ¿cuáles son los plazos para hacer oficial la anexión a la Federación Rusa? Bueno, pues todo indica que podría ser muy breve, es porque las autoridades, las nuevas autoridades de Crimea han decidido acelerarlos lo más posible. De hecho, en unos minutos, a las 10 de la mañana, hora local, a las 11, hora española, podría comenzar, si no antes, la vota. Una sesión extraordinaria del Parlamento en la que se van a ratificar los resultados de la consulta de ayer que las autoridades primeas han calificado de victoria aplastante para los partidarios de unirse con Moscú. Después se va a enviar una delegación especial que podría llegar a Moscú, incluso esta misma mañana, para presentar oficialmente su solicitud de integración en la Federación Rusa. Y más tarde, esta solicitud abriría el camino para que se empezara a preparar un tratado bilateral en el que tanto la nueva República Independiente de Crimea o la autoproclamada República Independiente de Crimea con la Federación Rusa establecieran los términos de la integración y de la posterior relación entre ambas repúblicas. Y finalmente, habría una votación en el Parlamento ruso entre las dos cámaras y es un trámite que debería durar aproximadamente, podría durar en condiciones normales varios meses, pero que tanto los rusos como los crimeos han dicho que podría estar listo en tan solo unos días. Bueno, ahí está, entonces, no es que los rusos invadieron Crimea y los rusos se tomaron a la fuerza Sebastopol, como lo dice el New York Times, como lo dice la BBC, como lo dice la CNN, como lo dice Bloomberg, como, bueno, todos los medios occidentales. Que se han dedicado a crear una realidad paralela. No, 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 no. La gente votó. La gente votó. En lo que los europeos no entienden. Lo que es una democracia. En las democracias se vota. Entonces, las personas que habitan Crimea, votaron y ellos decidieron porque les era rusos. No es que fueron las tropas rusas y les invadieron y les sometieron Como lo dice el New York Times Como lo dice la CNN No es coincidencia que estos medios que también fueron los que Existen demasiadas coincidencias y cuando existen demasiadas coincidencias Se evidencia un modo de corrupción Recuerdan, antes del asesinato de Saddam Hussein Saddam Hussein es un tirano El eje del mal Irak no es una democracia Tienen armas de destrucción masiva Tienen armas químicas Y empezaron los medios de comunicación en grandes titulares A posicionar la CNN De nuevo el New York Times, la BBC, Bloomberg Esas son las cabezas que son replicados por una centena de medios Que siguen la línea editorial de estos medios de comunicación Y posicionan ante las sociedades Sus verdades, entre comillas Lo mismo pasó con Qadhafi en Libia ¿Qué es ahora Libia? ¿En qué le convirtieron a Libia? Lastimosamente en Irak ¿En qué le convirtieron a Irak? ¿En qué le convirtieron a Afganistán? Seguimos en la historia Dividieron a las Coreas En Corea del Norte y en Corea del Sur Por ideologías absurdas ¿Qué pasó en Vietnam? ¿Qué pasó en Vietnam? También Vietnam del Norte Vietnam del Sur ¿Qué pasó con Taiwán? Me separaron de China Y así van por el mundo Justificando su existencia Y creando guerras Y ahora han elegido Ucrania Operación Ucrania Posiblemente en poco tiempo Tengamos Ucrania del Norte Y Ucrania del Sur Obviamente es un negocio redondo Primero le desprestigia a Rusia Luego les hago creer a los ucranianos Que Rusia es el enemigo Al cual tenemos que combatir Para combatirle a ese enemigo Necesitamos armas Así que nosotros les vendemos las armas Ah, es que para combatirle a Rusia Quiero comprar armas francesas O armas alemanas No, 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 no Prohibido eso Eso no hay como Para combatirle a Rusia Necesito las armas que tengamos nosotros Los ingleses Y los norteamericanos Obviamente ahí te va a quedar Una pequeña comisión No hay problema Una vez que ya tenemos las armas Ya vendimos las armas Ya les endeudamos a los ucranianos Con las armas Como los ucranianos No tendrán de dónde pagar Posiblemente les sacarán Un préstamo al Fondo Monetario Internacional Y por ahí sigue el negocio Esos son los países de la OTAN Lo mismo hicieron en Sudamérica En la frontera con Colombia Con Venezuela Los venezolanos son malos A los venezolanos hay que atacarles Colombia Un país miserable Lleno de narcotráfico Lleno de hambre Pero no Nos vendieron la idea No, no, no Venezuela es el enemigo ¿Y qué hacemos para tocarles a los venezolanos? Pues hay que comprar armamento norteamericano Pues colegas ¿Qué pasa? Así que pongamos siete bases en Colombia Y mientras la gente de Colombia se muere del hambre Ustedes nos compran armamento a nosotros ¿Y cómo les hacemos pensar a la sociedad? Que los venezolanos son nuestros enemigos Pero ¿Qué pasa? Si tenemos a la prensa sudamericana en nuestros pies Tranquilos Nosotros vamos a hacer una campaña Como las que hacemos con Coca-Cola Con la Ford Con el Super Con el Super World Tranquilos Nosotros utilizamos los medios de comunicación Para posesionarles a los venezolanos Como los malos Como los enemigos A los cuales hay que atacar Tranquilos Que así les tenemos a las masas estupidas Estupilizadas Y no pasa nada Y seguimos vendiendo armamento Ahora que si es que se matan Entre colombianos y venezolanos Ve Ya ese ya no es nuestro problema Si es que se matan entre ucranianos y rusos Son cosas Son efectos colaterales Que a nosotros realmente no nos interesan Bienvenidos a la OTAN Bueno, eso es lo que tenemos Y eso es lo que hay Esperamos por el bien de los ucranianos Que están siendo manipulados Que logren ver Lo que se les puede venir Por dejarse a manipular Por la famosa OTAN